El proceso electoral pasó, pero hoy a través del abuso de autoridad del secretario del Trabajo, con la complicidad de la Junta Federal y la Dirección de Registros de Asociaciones quieren negarnos un documento que es administrativo, camaradas. ¡Tú ganaste! Es un puro documento. Porque aquí quien nos da la representación es el voto directo y secreto de todos los trabajadores, compañeros. ¿No es el gobierno? ¡Tú ganaste! ¿Por estar de acuerdo que en un juzgado se ventila el proceso electoral y definan quién deba ser el representante para uno de los mejores sindicatos de este país? ¡No! Claro que no, compañeros. Hoy prepara el gobierno y hacemos esta denuncia pública porque prepara el gobierno con la PFP, con la Policía Federal Preventiva, tomar las instalaciones de Luz y Fuerza y del Sindicato mexicano de los mexicanos. ¡No la vamos a permitir! 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 Y también está en riesgo la empresa, el contrato colectivo porque no quieren dar más presupuesto para Luz y Fuerza en el centro. Y si no hay más presupuesto, no hay para herramientas, no hay para materiales y nos deja la responsabilidad de mantener la continuidad del servicio público. compañeros, vamos a dejar de lado el tema del presupuesto para la empresa, por eso decimos, ni la lluvia ni el viento ni la lluvia ni el viento ni la lluvia ni el viento hay un asunto importante que debemos de conocer y lo vamos a entregar en formación a los medios de comunicación es el tema de las telecomunicaciones dos funcionarios de la Secretaría de Energía Fernando Canales Carrión y Ernesto Martens compraron las acciones de una empresa española WNCOM para que entren en operar la fibra óptica y la red de distribución de luz y fuerza del centro, compañeros una infraestructura que es de luz y fuerza que es del fondo de México y la quieren utilizar para sus fines económicos comerciales ellos están atrás del financiamiento a esta gente que busca dividir al sindicato mexicano de electricistas porque el proyecto de telecomunicaciones es una forma de resolver los problemas financieros que tiene luz y fuerza del centro es una materia de trabajo y una infraestructura que los electricistas queremos poner a disposición de la sociedad de la información para que todas las escuelas públicas tengan servicio de voz, de datos, imagen y servicio de internet de manera gratuita, compañeros es el proyecto de este gran sindicato por eso el gobierno está atrás no es el asunto electoral es el asunto de los intereses económicos, compañeros quien firmó el último convenio con esta empresa es el director de luz y fuerza del centro es el que tiene responsabilidad sobre este convenio eso lo vamos a entitar mañana en los medios para que vean el pueblo de México estos que piden transparencia en el país son los que se están obteniendo la infraestructura de todo lo permitimos lo levantamos la voz lo levantamos la lucha lo mantenemos la unidad del mexicano de electricistas preparémonos entonces en cada uno de los centros de trabajo con la comisión de trabajo con los compañeros de base para organizarnos para mantener la información a mis compañeros jubilados un plan de acción para salir a informar a los centros de trabajo también para salir a informar en los semáforos informativos para organizarnos y hacer en los próximos días que buscarán dejar la toma de nota porque ya no saben qué pedir de información buscan irse al fondo camaradas de romper con la autonomía del sindicato hemos entregado la información y el miércoles los abogados del sindicato entregarán la última parte y a partir de ahí si no hay respeto para el ESMED entonces es organizar de manera abierta y pacífica preparemos movilizaciones preparemos esta lucha que es la lucha de todos los trabajadores del país y algunas gentes que le han venido haciendo el caldo gordo al gobierno para acabar con lo más preciado que tenemos que es el estatuto que es la autonomía que es la dignidad y el proyecto del sindicato mexicano de electricistas preparemos los camaradas organizemos ponemos al acuerdo levantarnos organizados están de acuerdo en mantener la unidad por bien de defender la autonomía del sindicato mexicano de electricistas y compañeros con esto decimos esta dirección del sindicato lo va a claudicar no estamos en condiciones de negociar nada nada del contrato colectivo de trabajo en diciembre tendremos que llevar la revisión contractual o pregunto camaradas cedemos algo del contrato colectivo en qué detrás votemos en este movimiento que la próxima revisión contractual no vamos a ceder nada del contrato colectivo de trabajo levantando nuestro puño izquierdo camaradas duro 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 todo lo que defensa de la empresa del contrato colectivo de las prestaciones y sobre todo de la historia del sindicato 95 años de lucha yo con la unidad nada nos detiene que viva el sindicato que el sindicato mexicano y el sindicato viva viva México viva viva México viva viva México viva viva Eres australista, se ha respetado, para acompañar a ti mejor. Sintilando mexicano de electricista.